Hola amigos de la revista Bea, yo soy Maia y quiero presentarles a Magdalena. En exclusiva, Maia presentó a Magdalena, su niña bonita. La cantante reveló cómo fue su embarazo y cómo superó los tiempos difíciles. Juana Acosta convirtió el dolor más grande en su obra más importante. Libro de la cocina Bea, ricuras saludables para Semana Santa.